Conocemos la propuesta de Afembad para el Día de Prevención del Suicidio. Córdoba, segunda provincia andaluza, es la que más subió el paro en agosto. Izquierda Unida y Partido Comunista Andaluz solicitan en Córdoba que las políticas agroalimentarias europeas potencien lo extensivo y lo ecológico. La natalidad cae casi un 30% en Córdoba en lo que va de sí. El pasado viernes comenzaba el trabajo por parte de la Asociación de Familiares y Enfermos Mentales de los Pedroches, AFEMBAP, aunque ciertamente en esta asociación el trabajo no para nunca, pero más enfocado a las actividades en torno al Día Internacional para la Prevención de la Conducta Suicida. Este año, con un llamativo lema, no podemos parar el viento, pero podemos construir molinillos. Bueno, pues vamos a repartir los molinillos que vamos a fabricar aquí en el taller con el lema de no podemos parar el viento, pero sí podemos construir molinos. Yo creo que los molinos vienen a ser como un escudo, que nos paran de una manera, nos paran el viento y lo trasladan a otro sitio. Es lo que yo veo con esto de los molinos. Bueno, y aquí estamos todos trabajando para que estén preparados los molinos para el día de que cerramos la calle. El lema de este año para la campaña de la prevención del suicidio, lo hemos votado entre todos y hemos elegido el de no podemos detener el viento, pero sí podemos construir molinos o molinillos. Da igual con el cariño que quiera decir uno, es igual de grande molino que molinillo, aunque parezcan palabras diferentes. Hemos decidido que sea ese lema, porque lo que nos ocurre, lo que les ocurre a las personas muchísimas veces, es que el viento de la desesperación es tan fuerte. No pueden luchar contra todo el torrente de ideas nunca positivas que vienen a la cabeza y deciden cortar por lo sano. No creen que la solución está en quitarse del medio. Y no, nosotros lo que queremos decirles este año, un año más, es que esas aspas de molino van a ser tu fuerza. Puede que tú en ese momento no tengas la fuerza, pero la cuestión es que alguien que vienes al lado sí va a generar esa fuerza por ti. Entonces tienes que apoyarte en la gente que está alrededor. E incluso si no ves salida para poder apoyarte en ellos, da igual, las personas que están a tu lado, lo que quien te quiere, aunque no les pidas ayuda, van a estar generando esa fuerza. Van a estar moviendo esas aspas de molino para que tú no te quedes en el camino. Estamos cansados de perder gente, estamos cansados de que a las personas les invada la desesperación. Así que vamos a hacer unas grandísimas aspas de molino para que tengas donde agarrarte, para que tengas esa fuerza de notaciones que falta. Una de mis compañeras ha dicho además que esas aspas de molino son nuestra fuerza interna. Y es una idea que todos apoyamos y que todos sentimos como tal. Porque es que quieras a veces o no quieras, el movimiento va a continuar. Solo es que tienes que encontrar esa mano que te acompaña. Así que seamos todos molinos, molinillos, seamos las aspas, que no se detenga la vida. Hay que seguir teniendo esperanza. Y además nuestros molinos van a ser verdes, como siempre. El color de la esperanza es esa fuerza que nos hace movernos año tras año y seguir luchando por toda la gente. Salud mental para todos. Lo hemos dicho muy a menudo. Hay meses buenos para la creación de empleo y hay meses malos. Uno de los graves problemas del mercado laboral cordobés en concreto, por no extendernos más, es lo que se denomina la temporalidad. Es decir, insistimos, hay momentos del año en los que se crea muchísimo trabajo, bien sea, por ejemplo, por el mayo festivo en el sector terciario, las campañas comerciales de Navidad, por ejemplo, o cuando llega noviembre-diciembre por las campañas agrícolas en nuestra zona de la aceituna y en la zona de la campiña por el cítrico, en este caso en el sector primario, agricultura. Eso es a lo que denominamos temporalidad. No es lo ideal en el sentido de que nos encontramos con que hay momentos en los que hay muchísima oferta laboral y hay momentos en los que esa oferta laboral pues decae. Según los datos conocidos, durante el día de hoy, en el pasado mes de agosto, se han acumulado 729 desempleados más que en julio en la provincia de Córdoba. Esto supone un 1,18% más. Esto deja la cifra de desempleados en Córdoba en 62.593. Este total, esos 62.593 desempleados, supone un 9,5% menos que hace un año. Aquellos que hablamos muchas veces de la diferencia que hay en términos intermensuales e interanuales. ¿Qué significa? Pues significa que ahora mismo, a finales de agosto, estamos peor que hace un mes, a finales del mes de julio, pero estamos mejor que hace un año, que en agosto del año pasado. Como decimos, un 9,5% menos parados que hace exactamente un año. Córdoba ha sido la segunda provincia andaluza con mayor incremento de parados, únicamente superada por Sevilla. El Ministerio de Trabajo y Economía Social destaca en su informe publicado hoy lunes que salvo en el sector de la agricultura, que ha reducido el paro en 167 personas en la provincia en agosto. Los demás ámbitos han aumentado. El sector servicio, el que más parados acumula, 427 más que en julio. A continuación, industria, 220 parados más. Construcción, 197 y el colectivo sin empleo anterior, 52. Servicios, es el sector que ha contabilizado en el último mes más parados en la provincia, 39.973 personas sin trabajo. Tras servicios, el colectivo sin empleo anterior, 6.495. Industria, 5.787. Construcción, 5.181. Y Agricultura, 5.157. El Ministerio de Trabajo y Economía Social destaca en el sector de la Unión Europea. Posiblemente sepan ustedes que ayer domingo Córdoba celebró una reunión informal de ministros de Agricultura de la Unión Europea. Pues bien, las direcciones provinciales de Izquierda Unida y del Partido Comunista Andaluz aprovecharon esa reunión para reclamar un giro de 180 grados en las políticas agroalimentarias que se toman desde Bruselas, para que se dirijan hacia un modelo en el que se potencie lo extensivo y ecológico, que es lo que promueven nuestros agricultores y ganaderos. Ambas direcciones entienden que hay que cambiar las políticas europeas en materia de agricultura y ganadería, para que vayan hacia un modelo sostenible, que genere riqueza, que incentive el empleo de calidad, que fije población y todo eso sin esquilmar ni acabar con los recursos naturales de nuestro territorio. Desde Izquierda Unida y el Partido Comunista Andaluz afirman que Europa debe dejar de apostar por beneficiar los cultivos intensivos, que son los que promueven las grandes comercializadoras, tanto en regadíos como en macrogranjas, y son los que generan más residuos y contaminan. También ha incidido en que Europa debe reflexionar sobre los acuerdos comerciales a través del TTIP o Mercosur, puesto que generan una competencia desleal hacia nuestros y nuestras productoras. Así como el control de las importaciones, que debe ser el mismo como mínimo que se le exige a nuestros ganaderos y agricultores. Ambas direcciones consideran necesario que desde Europa se trabaje en medida para favorecer energías renovables, sin que ello derive la instalación de macroplantas solares que perjudican al entorno y las zonas de cultivo tradicional, como el olivar o el cereal. El Instituto Nacional de Estadística acaba de publicar los últimos datos sobre natalidad en la provincia de Córdoba. En concreto, los de este año, los seis primeros meses de 2023. Desde hace décadas, Córdoba está perdiendo población y este primer medio año de 2023 no ha sido una excepción. En los primeros seis meses del año se han producido en Córdoba 2.675 nacimientos por los 2.748 de los seis primeros meses de 2022. O sea, 73 nacimientos menos. Insistimos, lo mismo este año podría tomarse como si fuera una excepción, una anécdota, pero es que llevamos así décadas perdiendo población. En el año 2000 nacieron en la provincia de Córdoba 7.988 bebés. En el año 2000, hace 23 años. 7.988. El año pasado 5.639 No hace falta que echen la cuenta. 2.249 menos. Un 29,4% menos. En 1975 nacieron 12.692 cordobeses. El primer dato de la serie histórica publicada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. El último año con más de 10.000 nacimientos en Córdoba fue 1.988, 10.060. El último año con más de 9.000, 1.993, 9.389. El último año en el que nacieron más de 8.000 bebés en la provincia de Córdoba fue 1.998, 8.078. El último en el que se produjeron más de 7.000, 2.015, con 7.050. El último en el que superaron los 6.000, 2.018, 6.209. En los últimos cinco años la mayor pérdida se produjo en 2017 cuando nacieron 404 bebés menos que el registro anterior. Las dificultades económicas y de conciliación de la vida laboral y familiar son la principal causa de este descenso de la natalidad. Las condiciones laborales, sueldos insuficientes para mantener una familia, la subida de los precios y el coste de la vivienda o el alquiler son factores que desde hace años están provocando que en Córdoba cada vez nazcan menos niños. ¡Qué día más bueno de agua el que tuvimos ayer! Si se preguntan ustedes en nuestra zona, dependiendo lógicamente arriba o abajo, en torno a los 26 litros y medio, los que se recogieron, datos de Pozo Blanco, de la estación meteorológica donde se han recogido, lógicamente habrá gente que dirá ¡Uy! Pues en tal sitio no cayó ni una gota, en tal sitio cayó Dios a mares. Como decimos, 26 litros y medio. Sitio de Andalucía donde más ha llovido, San José del Valle, en Cádiz, 172,2 litros medidos, lo que por cierto, resulta ser el récord absoluto de precipitaciones de esta localidad desde que se tienen registros. Dana, esa depresión aislada en niveles altos, lo que antes se llamaba gota fría, que llevamos algún tiempo comentando que nos temíamos que podía pasar la temperatura tanto del Atlántico como del Mediterráneo era muy alta y cuando empezara a entrar aire frío en altura, se esperaban estas precipitaciones. Decimos que nos temíamos porque en nuestra zona ha caído bastante bien. Como diríamos aquí, con conocimiento, un día entero de lluvia. Por momentos lluvia fuerte, pero insistimos, no torrencial y no catastrófica, como sí que ha sido en muchos lugares de España. De hecho, ADIF, ante la situación de alerta roja por grandes precipitaciones que había en grandes zonas de Castilla-La Mancha, pues restringió la circulación de trenes de alta velocidad y había alguna que otra incidencia. A las 8.06 de esta mañana, ADIF ha comunicado que restablecía la circulación entre Madrid y Andalucía con limitaciones entre La Sagra y Yeles, en Toledo, limitaciones de velocidad. Este tramo habría quedado interrumpido desde ayer por acumulación de agua, afectando a distintos operadores que circulaban por esta línea. ADIF ha seguido trabajando durante toda la mañana para permitir la reparación definitiva de esta zona. De acuerdo con ADIF, Renfe va a proceder a iniciar la circulación con un tren de salida desde Madrid a Sevilla y otro desde Sevilla a Madrid. Las circulaciones regulares en la línea, con excepción de la Madrid-Toledo, se restablecerán una vez finalicen las dos circunstancias. Adicionalmente, en el caso de Renfe, los viajeros pueden anular o cambiar el billete sin gastos si consideran no realizar su desplazamiento. Esta medida de Renfe ya se adoptó ayer en los diferentes servicios afectados por el temporal. Renfe ha reforzado sus canales oficiales de información para aquellos clientes que tienen previsto viajar hoy, tanto en redes sociales, web, como mensajes, SMS. También pueden acudir a los canales de información habituales en las estaciones o en el teléfono 912-320-320. Estamos ya muy, 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 muy cerquita de la feria de las Mercedes, que, por cierto, viene muy adelantada este año con respecto a años anteriores. Les recordamos, comienza el 19 de septiembre. Va a acabar cuando otros años empezaba, el día 24. Vamos a irle poniendo al día de las actividades que nos van llegando de la preferia y feria. En el Cosa de los Llanos, el sábado 16 de septiembre, sensacional novillada sin picadores, a las 6 de la tarde, donde se lidiarán cuatro novillos de la ganadería de Enrique Ponce para un mano a mano entre los novilleros pozolvense José el Candela y José Antonio de Gracia. Punto de venta en el Hotel La Noriega, el Alvero y a las taquillas de la Plaza de Toros, el día del festejo. Continuando con la Feria Taurina de las Mercedes, el sábado 23 a las 18 horas, corrida de toros de la ganadería de Daniel Ruiz Yagüe para los matadores, José María Manzanares, Roca Rey y Rocío Romero, que tomará la alternativa. Venta online en www.torospozoblanco.com. Información y reserva 687729621. Y el domingo 24 a las 18 horas, corrida de rejones, toros de la ganadería de José Antonio Alonso para los rejoneadores Andy Cartagena, Leonardo Hernández y Lea Vicens. Venta online en www.torospozoblanco.com. Información y reserva 687729621. Y el 16 de septiembre, a las 22 horas, en las instalaciones del Club Hípico Espectáculo Ecuestre Pozo Blanco 2023, organizado por el Club Hípico Círculo del Caballo. Doma Vaquera con Jonathan Peña, campeón de España 2017, Juan Fernández Holgado, carrusel de Doma Vaquera. Doma Clásica con un carrusel a cargo de la Escuela Municipal de Equitación del Club Hípico de Pozo Blanco, Rafael López Aguilar Raffo. Alta Escuela a cargo de Francisco Gómez Fernández, Garrocha a cargo de Rafael Ruiz Ruiz, Fuego a Caballo a cargo de Sebastián Rivas y Diversión con Flechita a cargo de Silvi Ligonier. Con los comentarios de Francisco Gómez. A partir de las 24 horas, la finalización del espectáculo, actuación del grupo de Borja Rodríguez. Entrada libre. Ha sido todo por nuestra parte, volvemos con más información de Pozo Blanco. Cuídense y que sean felices. Pozo Blanco, 4 de septiembre de 2023. Les dejamos con las imágenes de la jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!